Buenas noches, es hora de dormir Mañana será un día largo y tienes que seguir Muy buenas a todos chicos y chicas Dito para que les traigo uno Estamos aquí en Fortnite El día de jugar Botfite Vámonos Bueno, no te conozco Pero te va a meter el cincel Muy profundo Ok, muy Gracias 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 Chilin Chilin De vez en cuando Voy a tratar de traer más partidas en el BATER REAL y todo eso Nos vemos en la próxima Hasta luego Chilin